un placer compartir con todos mis suscriptores y amigos de youtube a través de este nuevo vídeo educativo con contenido de mucha utilidad para todos ustedes en este vídeo les voy a mostrar cómo cifrar con contraseña nuestros archivos de word excel powerpoint y access para compartir los mismos de una manera más segura empecemos una vez buscamos nuestros archivos vamos a buscar un archivo de word abrimos nuestro archivo nos dirigimos a la pestaña de archivo estamos información en esta opción proteger documento damos clic y nos muestra las distintas opciones que tenemos de restringir o cifrar nuestro documento vamos a seleccionar cifrar con contraseña exige que coloquemos nuestra contraseña una contraseña segura se determina con un mínimo de ocho caracteres entre mayúsculas minúsculas y símbolos procedemos a colocar nuestra contraseña pulsamos aceptar y repetimos la misma podemos apreciar que nuestro documento está protegido por nuestra contraseña cerramos nuestro documento le damos a guardar para guardar los cambios volvemos y abrimos nuestro documento y el mismo ya no exige que coloquemos nuestra contraseña para poder abrir si colocamos nuestra contraseña de forma errónea el mismo no muestra un mensaje que la contraseña está incorrecta le damos aceptar y nuestro documento se queda en blanco se queda con todas las funciones deshabilitadas para esto cerramos nuestro documento volvemos a abrirlo colocamos nuestra contraseña correcta pulsamos aceptar regresamos a la pestaña archivo seleccionamos cifrar con contraseña y borramos nuestra contraseña la dejamos en blanco para borrarle el descifrado y dejar nuestro documento sin contraseña pulsamos aceptar cerramos nuestro documento le damos a guardar para que admita los cambios volvemos a abrirlo y nuestro documento está descifrado sin contraseña de esta manera podemos cifrar nuestros documentos de word powerpoint y excel de la misma forma hacerlo rápidamente nueva vez con uno de excel lo mismo lo podemos realizar también en una presentación de powerpoint y de esta forma usted puede cifrar esos archivos pertenecientes a esos tres software o aplicaciones word powerpoint y excel ahora vamos a cifrar un archivo de access es decir una base de datos para esto vamos a abrir esta base de datos aquí tenemos nuestra base de datos le damos archivo me muestra estas dos opciones e información pulsamos cifrar contraseña y el mismo me muestra un mensaje que para yo poder aplicarle un cifrado de contraseña a mi base de datos de access debo de abrirla en modo exclusivo para esto cierro mi base de datos busco mi software access al mismo presiono abrir otros archivos examinar busco mi base de datos escritorio selecciono mi base de datos es a maurice y ahora en el botón abrir en vez de presionar voy a presionar la flecha hacia abajo y voy a seleccionar abrir en modo exclusivo abro mi base de datos me dirijo archivo cifrar con contraseña y ahora si me permite colocarle una contraseña a mi archivo de access es decir a mi base de datos procedo a colocar mi contraseña confirmo la misma presión aceptar presión aceptar cierro mi archivo abro mi archivo coloco mi contraseña errónea para visualizar qué error me presenta el mismo me dice que la contraseña no es válida me voy a aceptar vamos a proceder a colocar nuestra contraseña real y mi archivo me abre sin ningún problema pero si quiero descifrarlo quitarle la contraseña me dirijo archivo descifrar base de datos pulso el mismo me muestra el mismo cuadro de diálogo para poder quitarle la contraseña debo de abrir mi documento en modo exclusivo coloco mi contraseña de aceptar me dirijo archivo descifrar coloco mi contraseña cierro mi documento abro mi documento y puedo visualizar y apreciar que le he quitado mi contraseña o el cifrado a mi documento de esta manera usted puede cifrar todos sus documentos antes de compartirlo con los demás de una forma segura por si los mismos llegan a manos equivocadas hasta aquí este vídeo recuerda suscribirte para que formes parte del canal darle like si te ha gustado este vídeo y activar la campanita para que puedas recibir todas las notificaciones de los contenidos que tiene para ti tu canal educativo hasta el próximo con más para todos ustedes un saludo